Pero ¿qué pasa, otakus de la historia? En este vídeo voy a hablar de la Guerra Fría, uno de los conflictos más importantes del siglo XX y de toda la historia. Así que estar bien atentos y vamos allá. ¡Dentro vídeo! La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, social, económico, militar, informativo e ideológico que comenzó nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Entre los bloques occidental, el capitalista, y el oriental, el comunista. Liderados el capitalista por Estados Unidos y el comunista por la Unión Soviética. Aunque la mayoría de historiadores dicen que empezó nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, no es como que haya empezado exactamente en una fecha, porque no es una guerra abierta directamente de matarse unos a otros, sino que es como un conflicto, que hay tensiones y piques entre las dos ideologías y por lo tanto no es como que empiece justo en un momento. Pero la mayoría de historiadores dicen que empezó nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Aunque el choque ideológico y el pique, digamos, entre las dos ideologías ya viene desde el final de la Primera Guerra Mundial. Más concretamente desde 1917, cuando hubo la Revolución Rusa y los comunistas llegaron al poder, los bolcheviques. Y Rusia se convirtió en el primer país del mundo con un gobierno de este tipo. Entonces ahí los bolcheviques hicieron un trato con el Imperio Alemán para que a cambio de darle a Alemania bastante territorio y otras cosas, que por cierto ya expliqué en el vídeo de la Primera Guerra Mundial, que tendréis aquí o aquí, no sé, pues Alemania se comprometía a no atacarle. Y los rusos se salieron de la guerra. Por esto ya el bando aliado, Estados Unidos y tal, que acababa de entrar en la guerra, ya empezaron a tener odio porque les dejó como tirados. Pero fue inteligente porque Rusia era el país con más muertes y había muerto millones de personas, porque su ejército estaba muy desorganizado. Entonces ya como que le empezaron a tener manía a los comunistas. Aparte de que eran muy capitalistas, sobre todo a Estados Unidos, el comunismo es básicamente todo lo contrario. Y los rusos y los comunistas también empezaron a tenerle odio también a los capitalistas y sobre todo a Estados Unidos, porque por poner ejemplos, los estadounidenses apoyaron al movimiento blanco en la guerra civil rusa, o sea, a los solaristas. Y aunque la Unión Soviética se fundó en 1922, Estados Unidos no la reconoció hasta 1933. Además de, por ejemplo, los acuerdos de Múnich o el pacto anticomintern, que eran alianzas hechas específicamente para combatir el comunismo. O sea, que los estadounidenses, en cuanto les empiezan a odiar, mira todo lo que hicieron. Era como una guerra de, pues yo te hago esto, jaja, pues mira, estoy apoyando a tu bando contrario, uh, mira, soy muy malo. Ejemplos de este tipo de pactos y de cosas así, como del lado contrario, o sea, para decirle la USA a Estados Unidos, estoy apoyando a tu enemigo. Fueron, por ejemplo, el Tratado de Rapallo, o el Pacto Germano-Sovietico de No Agresión. Este el más importante, yo diría, de todo esto del PIC. Porque, como expliqué en el vídeo de la Segunda Guerra Mundial, que lo tendréis aquí, o aquí, pues la Unión Soviética firmó un pacto, el Pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania nazi, en el 1939, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, en el que se comprometían a no atacarse mutuamente. O sea, que estaban, al principio, la Unión Soviética estaba más bien del lado nazi que de los aliados. Aunque al final, luego, Hitler le traicionó y se que le atacó, y bueno, veros el vídeo. Y también, de hecho, en ese pacto, había una cláusula secreta en la que se acordaban repartirse Polonia, que fue el primer país que invadió a la Alemania nazi, por lo que empezó la Segunda Guerra Mundial. Como he dicho, en el vídeo de la Segunda Guerra Mundial, os explico todo, así que verlo. Por todo esto, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos empezaron a sospechar que, bueno, a ver, ya sabían que le tenían bastante odio, y ellos a los otros también, pero empezaron a sospechar que se estaban haciendo un ali, que se estaban aliando para atacar a la Unión Soviética. Estados Unidos, Reino Unido, bueno, las potencias capitalistas. La llamada Operación Impensable, y que esto se haría supuestamente cuando acabara la guerra. Es un poco paranoia, pero bueno, creo que estuvieron cerca o algo así, no sé muy bien lo de la Operación Impensable, pero buscarlo, o si queréis, pues algún día haré un vídeo sobre eso. Por eso se fueron odiando aún más, y empezó a haber bastante tensión cuando estaban ya casi ganando la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses creían que lo que había que hacer para conseguir la paz y estabilidad, controlar a los países haciendo que se pongan de su lado, yo no he dicho nada, se basaba en instaurar e imponer gobiernos y mercados económicos capitalistas en los países. Qué casualidad, hay que la paz sea poner tu modelo económico. Muy bien. Porque así esos países se llevarían bien con los potencias capitalistas, sobre todo con Estados Unidos, y para solucionar sus problemas irían a organizaciones como la recién creada ONU, las Naciones Unidas, que se creó el 24 de octubre de 1945, que aunque en teoría era una asociación imparcial para la paz mundial, y proteger a los países y evitar guerras, en la práctica, durante la Guerra Fría, y hasta hace no tanto era totalmente controlada por los capitalistas y sobre todo por Estados Unidos, que aunque se supone que era imparcial y todos los países tenían el mismo derecho a voto, al final las potencias capitalistas podían vetar las decisiones que no les interesaran y hacer lo que les diera la gana, básicamente. Luego, los soviéticos creían que la paz, pero no la mundial, sino la paz para ellos, solo se podía conseguir eliminando cualquier gobierno hostil a lo largo de su frontera occidental, o sea, con Europa, y el control de los países que hacían frontera con ellos. O sea, que había que intentar que ningún país que hiciera frontera con ellos en Europa tuviera intenciones anticomunistas o que estuvieran contra de ellos. Y a ver, aunque esto es bastante antilibertario, porque tenéis que controlar a todos para que estén todos de acuerdo contigo, tendría que haber libertad de expresión, pero en parte sí que los entiendo, porque durante los últimos 150 años les habían invadido ya varias veces Napoleón, después los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y habían matado a muchísima gente, destruido mogollón de cosas, y casi conquistado la capital en las dos invasiones. Sobre todo por la invasión nazi, que era la que tenía más reciente, porque acababa de pasar, y destruyeron casi todo el territorio que encontraron, unos genocidios brutales, que hay un montón de películas de eso, y hubo 27 millones de muertos soviéticos. Otra vez el país que más muertes tuvo, igual que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, normal que estén tan asustados que quieran hacer eso, para que los entiendo, aunque no lo justifica, claro. Espero un momento, antes de seguir con el vídeo, recuerda que si te está gustando, suscríbete y dale like, que así me apoyas y me ayudas a que YouTube lo recomiende más. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque después siguió Japón, pero bueno, cuando vencieron a los nazis, los rusos ocuparon las zonas de Europa del Este, que habían conquistado durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando les estaban ganando la Alemania nazi, todas esas zonas, de Polonia y por ahí. Y las fuerzas estadounidenses, y en general los aliados, o sea, los vencedores también, no se quedaron con el territorio de las zonas que habían conquistado ellos ante la Alemania nazi, porque volvieron a proclamar los países, porque en las zonas de Estados Unidos y tal era Francia, pero sí con las zonas de lo que era Alemania. Y de Alemania hay que hablar más en profundidad, porque fue uno de los grandes símbolos y de los grandes motivos de la Guerra Fría. Cada uno tenía, imaginaros, aquí está Alemania, ¿vale? Bueno, lo voy a poner en un barro claro. Estados Unidos viene por aquí. Bueno, no sé, lo vais a ver al revés, ¿vale? Pero Estados Unidos viene por un lado, los rusos por el otro. Entonces se queda cada uno con su parte de Alemania, aunque no era exactamente la mitad, pero cada uno, pero bueno, cada uno con un lado y otro con otro. Entonces tenían que decidir, no podían quedarse, claro, no podían dejar de existir Alemania, no podían quedarse con ese territorio. Bueno, los rusos sí que eran capaces. O sea, tenían que proclamar o hacer algo con Alemania, poner ahí un país nuevo o algo. Entonces se hizo la conferencia de Potsdam en Alemania, que fueron unas reuniones del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, y ahí decidieron dividir en cuatro partes el territorio de Alemania, que ya era el territorio de lo que es ahora Alemania, una para Estados Unidos, otra para Francia, otra para Reino Unido y otra para la URSS. Pero, claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, Francia y Reino Unido eran las capitalistas. Pero había un pequeño detalle, y era que en Berlín, que era la capital, quedaba toda la ciudad dentro de la parte rusa. Entonces era como que los rusos controlaban la capital, y era un poco injusto, porque podían manejar mucho desde ahí. Entonces, lo que hicieron fue que también, aunque estuviera todo dentro de la parte rusa, en Berlín, lo que es la ciudad, también se dividiera, y pusieran toda la mitad derecha, o sea, la parte oriental de Berlín, para los rusos igual, y luego, la parte izquierda, o sea, la parte occidental, se repartieron entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Entonces así, todos controlaban una parte del país, y también de la capital. También en esta conferencia, Truman, que era el presidente estadounidense, informó a Stalin, que era el ruso, el soviético, que Estados Unidos había creado una nueva arma muy innovadora. Recordad que ahí había acabado la guerra en Europa, pero no en toda la Segunda Guerra Mundial. Quedaba un Japón. Entonces aún estaban acabando con Japón. Y esta nueva arma, tan innovadora y nueva, que nunca se había visto antes, era efectivamente la bomba atómica. Stalin, que ya lo sabía, porque se espiaban bastante entre ellos, le dijo que quería que se la echaran a Japón. Y poco después, el 6 de agosto y el 9 de agosto, echaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y así lo derrotaron. Se rindió pocos días después. También está en el vídeo de la Segunda Guerra Mundial. El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill, que era el primer ministro británico, pronunció su famoso discurso de la cortina de hierro, el telón de acero, en la Universidad de Westminster, en Fulton, Missouri, en Estados Unidos. Ahí propuso crear una alianza anglo-estadounidense, o sea, de los británicos y de los estadounidenses, contra los soviéticos, a los que acusó de haber creado un supuesto telón de acero, desde el mar Bártico hasta el mar Adriático. Esta fue la primera vez que se utilizó el término telón de acero, y esto va a ser una de las cosas más importantes de toda la Guerra Fría, porque telón de acero se usa para llamarle a una frontera imaginaria, digamos, aunque en algunos casos llegó a ser física, pero una frontera imaginaria que simbolizaba la parte de Europa occidental capitalista y la parte oriental comunista. En Asia, los soviéticos ocuparon Manchuria y el norte de la península de Corea, el 25 de agosto de 1949. El ejército comunista chino de Mao Zedong, aunque fue poco receptivo a la escasa ayuda soviética, consiguió derrotar al ejército nacionalista chino, que era pro-occidental, o sea, pro-capitalista, el Kuomintang, apoyado, claro que sí, por Estados Unidos. En diciembre de 1949, por lo que éste tuvo que huir a Taiwán, y aún hoy en día hay conflicto, veréis en las noticias, porque Taiwán no es reconocido del todo como un país, y sigue estando Rusia por el lado de China y Estados Unidos por el lado de Taiwán. China, lo que es la China-China, dice que es la verdadera China, y Taiwán dice que es la verdadera China. O sea, que están los comunistas en China y los capitalistas en Taiwán. Con esto, el ejército comunista chino ganó la guerra civil china, una guerra que tuvo varias fases y que venía ya de antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Segunda Guerra Mundial pararon para hacer frente a Japón. La URSS acabó dando a los territorios que había conquistado a la China comunista, porque eran amiguitos, porque claro, eran comunistas los dos. Ahora volvemos a Europa. Desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética instauró gobiernos títere, o sea, comunistas, y que estaban de su lado en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Polonia y Alemania Oriental. Lo que le permitió tener una mayor presencia militar en estos países. O sea, que metía a los soldados ahí, básicamente. En mayo de 1946, el KKE, el Partido Comunista Griego, se sublevó junto al ELAS, el Ejército Popular de Liberación Nacional, contra el gobierno monárquico y de derechas que había en Grecia. Y creó el DSE, Ejército Democrático Griego. Estos bandos se fueron formando desde finales de 1944, cuando los nazis se largaron de Grecia. El bando del gobierno que había en ese momento apoyaba una monarquía con el rey Jorge II. Mientras que el bando comunista quería lo contrario, derrocar ese gobierno y poner uno comunista. Así empezó la que fue la primera guerra de toda la Guerra Fría. Que ya veréis que la Guerra Fría, aparte de lo ideológico, es básicamente muchas guerras de otros países en los que los dos bloques se meten a apoyar a cada bando. Y esta fue la primera guerra, la Guerra Civil Griega. Como en todas las guerras que va a haber en la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó el bando monárquico y la URSS apoyó al bando comunista. Los dos mandando armamento. En este caso en particular, Reino Unido fue el que más ayudó porque no solo apoyó también al ejército monárquico, sino que mandó directamente a sus soldados a combatir. Y Yugoslavia, que en ese momento era bastante amiga de la URSS también, porque era socialista, apoyó al bando comunista dejándoles poner bases militares en su territorio. El problema fue que en 1947 hubo una pelea entre Stalin y Tito, el presidente de Yugoslavia, que acabó el año siguiente con una ruptura total de las relaciones entre los dos países. Y aquí los comunistas griegos fueron tan fieles a la URSS que incluso empezaron a perseguir a los yugoslavos en Grecia. Y Tito, en respuesta a eso, cerró todas las bases comunistas griegas en su país y les dejó de apoyar, claro. No, me extraño. Por esto, al final, los monárquicos acabaron ganando la guerra el 16 de octubre de 1949 y se restauró el reino de Grecia. No me voy a parar mucho en las guerras dentro de la Guerra Fría porque ahí va a haber bastantes y cada una da para un vídeo entero solo de eso. Así que tengo más información de la que sacar vídeos. Lo importante de esta guerra es que el gobierno estadounidense propuso por primera vez en práctica la teoría de la contención, que era una teoría estadounidense que tenía como objetivo frenar la expansión comunista. Harry S. Truman, el presidente de los Estados Unidos, como dije antes, recogió esta teoría dentro de su propia doctrina, la doctrina Truman, que la dio a conocer al público en un discurso el 12 de marzo de 1947 en el que definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. ¡Qué raro! Siguiendo la doctrina Truman, en junio de 1947 se creó el Plan Marshall, un plan de ayudas económicas de Estados Unidos destinado a reconstruir los países europeos después de la guerra y a volver a poner un sistema político y económico fuerte. Esto era totalmente desinteresado. Para nada lo que querían era lo que hicieron en el plan, que es poner sistemas capitalistas en todos esos países que lo aceptaran y comprar a los países para que no hubiera partidos comunistas ni se pusieran del lado de la URSS que va para nada. A ver, con esto no quiero decir que el Plan Marshall no fuera efectivo, claro que lo fue, y ayudó a reconstruir muchas ciudades europeas que habían quedado destruidas después de la guerra. Pero otra cosa es que Estados Unidos lo hiciera por solidaridad y no por básicamente comprar a los países. Porque claro, si los países que lo aceptaran dijeran, mira, este nos ha ayudado, ahora es el web, como que le debemos algo. A ver, ¿cómo explico esto? Bueno, básicamente que me olvidé de despedirme, así que me despido ahora, pero solo por voz. Va a haber bastantes más partes porque es un vídeo bastante largo, hay mucha información. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Si ha sido así, darle like, compartir el vídeo, comentar en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.